La 29ª edición del Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social contó con la participación de la Directora de Incorporación y Recaudación en el IMSS, quien habló sobre los esfuerzos y logros del Instituto en aspectos relacionados con el cumplimiento de obligaciones, la fiscalización y la mejora de los servicios. Si nosotros enfocáramos nuestras acciones solamente al tema de fiscalización y cobranza, tal vez tendríamos un resultado bueno con las herramientas que se han diseñado, pero sin duda el mecanismo al que le hemos apostado es el cumplimiento de obligaciones de manera llamémosle así natural y para eso no hay ciencia oculta, lo que hemos hecho es vincular precisamente este tipo de foros, ustedes son unos grandes actores a nivel nacional porque nos permiten de alguna manera, pues a lo mejor debatir incluso en algunos criterios, pero hacerlos del alcance de todos precisamente a nivel nacional y que haya una correcta asesoría. Creo que el cumplir oportunamente nos conviene a todos. Nada más un dato significativo, un punto porcentual de cumplimiento oportuno en el IMSS representa 4 mil millones de pesos. La meta de fiscalización es alrededor de 2 mil 500, entonces si yo me enfoco a la parte de cumplimiento oportuno, pues casi estoy duplicando el ingreso del instituto en esta materia. Por eso es que la línea ha sido en esa vía. Por otro lado, el titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos charló sobre la clasificación en relación con los riesgos laborales así como los cambios normativos. Por último, el titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social versó sobre el nuevo esquema de seguridad social para trabajadores independientes en México, destacando sus beneficios, características y la importancia de su implementación. Este esquema, ya decía yo, nació en enero de 2021. Lo primero es un esquema voluntario, es totalmente voluntario. Está hecho de manera que para cualquier persona, sin tener que dirigirse a una oficina del IMSS, y ahora mismo lo voy a explicar, puede darse de alta, hacer el pago de su cuota y contra el pago de su cuota procede el aseguramiento. Al igual que los derechos de cualquier trabajador subordinado, no solo queda protegido en esta cobertura el trabajador asegurado titular, sino su núcleo familiar que tiene la calidad de beneficiario en términos de la ley del Seguro Social. Y también permite atender ciertas demandas históricas, que por ejemplo, es la demanda histórica de la población migrante mexicana. Muchos mexicanos, la población más importante de México, fuera de la Ciudad de México, se encuentra en Estados Unidos, hay cerca de 11 millones de migrantes mexicanos. Una demanda histórica era, porque muchos desean regresar al país ya para su retiro, es cómo contar con un esquema que permita proveerles de medios de vida o de una cobertura de seguridad social, este programa ya se los otorga.